Hemos llegado al apartado de las conclusiones cracks y vamos a empezar con los puntos positivos que le encontré a este dispositivo al Moto G60S comenzando por el tema del rendimiento, es un equipo que va enfocado prácticamente al 100% al tema del rendimiento para que puedas estar por ahí jugando, la incorporación de este Helio G95 versión mejorada me parece que le cayó como anillo al dedo a este Moto G60S que si bien es cierto el Moto G60 daba una buena experiencia ya llegaba un momento en que ya no podías exigirle demasiado y en esta ocasión pues ya va más pensado, muchísimo más pensado al tema del rendimiento y del gaming así que rendimiento, buen punto la pantalla tanto en calidad como en taza de refresco está muy bien conseguida buenos colores, buena calidad, 120 Hz, se da una muy buena experiencia puntos a mejorar, tema del brillo y tema de ángulos de visión pero en general la verdad es que la pantalla se comporta bastante bien la batería es otro punto que me pareció interesante ya que vas a poder llegar al final del día sin preocuparte me estuvo dando 18 horas de encendido en promedio 6 horas pantalla, puedes llegar hasta 8, 9 horas de pantalla esto va a reducir considerablemente el tiempo de encendido tal vez a 15 horas en lugar de 18, unas 14 horas pero definitivamente para el día a día incluso para llegar al segundo día te puede, te puede ayudar no para la tarde del siguiente día pero sí que amanezcas con algo de batería tampoco drena mucha, mucha batería este equipo viene con NFC lo cual creo que está interesante así que también lo pondremos por acá como un punto positivo el tema de la conectividad básicamente la carga de este equipo también me pareció muy interesante en 30 minutos llegas a 59, 60% de batería en 45 minutos estás llegando a 85%, 55 minutos 96% y ya en una hora termina el ciclo de carga de 0 a 100% una hora me parece bastante bien no todo es color de rosa y llegamos con los puntos a mejorar el primer punto, de hecho son dos nada más que le encontraría digamos a este equipo, el primero es el tema de la seguridad que a pesar de que reconoce bien tu rostro tu huella dactilar le falta optimización, está algo lento me gustaría que fuera más optimizado este tema seguridad para poderlo incluir incluso como un punto positivo y por último, segundo y último punto a mejorar es el tema de las cámaras definitivamente el Moto G60 primera generación por así decirlo y este Moto G60S no fueron pensados en darte la mejor experiencia de las cámaras porque iban más enfocados en otro segmento que es el tema gaming, que es el tema del rendimiento pero, pero si me hubiera gustado que el apartado de las cámaras estuviera mejor optimizado si vimos una mejora respecto al Moto G60 pero aún se queda cortito en tema de resultados sobre todo en el apartado del video donde creo que le falta muchísima estabilización así que, segundo y último punto a mejorar el apartado de cámaras así que bueno cracks, con esto terminamos la review completa de este equipo de por acá el Moto G60S espero que les haya gustado cualquier duda, queja o comentario háganmela saber por acá en la parte de abajo y en mis redes sociales que tienen en pantalla estoy en Instagram, Facebook, Twitter en TikTok también estoy como LuisCaba97 y tenemos canal de Discord que vas a poder encontrar aquí en la descripción por si gustas unirte y platicar con todos nosotros dicho esto, de mi parte ha sido todo cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima chao